... ... De los maestros, Quintero, León y Quiroga, un pasodoble torero compuesto para Juanita Reina. Lleva por título Francisco Alegre. Lo interpreta para todos ustedes una gran artista de la canción española, Natalia Mediano. En los carteles han puesto un nombre acá, no quiero mirar. Francisco Alegre yola, Francisco Alegre yola. La gente dice que va a los hombres cuando lo va a estudiar, yo estoy restando por dar la boquita cerrada. Dejo con la arena, me dice mi mamá, Francisco Alegre yola, Francisco Alegre yola. De tu risa, mujer, que es el poder en la luz, y llevo el cuello a los rogazos que van a ir a la luz. Francisco Alegre yola. Francisco Alegre, corazón mío. Tiende su cama sobre la arena, me lo vendrá. Francisco Alegre tiene un vestido. Mirita yola, Francisco Alegre yola. Mi corazón En mi ventana de orgullo Trero pa' que lo venga mía Francisco Alegre Yola Francisco Alegre Yola En el que dice cuando te quiero Pero tu pelo me doy Por culpa de otro cabrón No nos podamos pasar La joven de la planta dice Porque te llego la carita De la cabrón Ya no te acuerdas mujer De que tu herida Llego al cuello de la planta De su camarita Francisco Alegre Corazón mío Con pasión Que entre la dulzada Llego a encerrar Francisco Alegre Yola Mi corazón Mi corazón Si yo creo que entre la dulzada Y avanza en la hora Francisco Alegre Yola Mi corazón ¡Gracias! 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 Gracias.